Ey, 2021, me siento en casa, no beats en el área, un chicho wonder en el control Parece que tienen un problema escení, yo tengo un problema pero es con el crazy Sentimiento en los temas parece esta Lenny, Donny, damn, y en manta lo tengo a Kenny Que me auspicie la soap porque te auspicie la Fendi, mal llevado pero ejemplo de que nunca me rendí Para las peak videoclips el Chris está ready, fuéramos ACDC si esto fuera metal heavy baby No tengo tiempo ni pa' ti ni todos tus clones, y eso que vivo es lo muy perfecto de mis blones Y están en mi tarima, parecen como varones, y eso no es melodía, son coros de maricón Yo ya hice lo que tú piensas hacer mi broki, no te sorprendas pero you know me Yo camino por Valle de sombra y tinieblas, pregunten lo que era, Shandaro y A&D Prometí que nunca dejaríamos esto, nadie pregunta por ti después del día del arresto Que normal, ah, de papapesto, diferente al resto, no se asenta y campeón de baloncesto Ya no me mezclo, solo me junto, si tengo una 38, L.A. te apunto Crecí en el punto, visto de luto, hacerte un roto, por tonto y bruto Creé en mi equipo, tengo mi marca, saben lo que está pasando por eso se trepan a mi arca En el 2004 agresivo como de la yarca, juré a mi madre, sería el monarca Y ahora lo soy, cabrón, y ahora lo soy, y ahora lo soy, cabrón, y ahora lo soy Y ahora lo soy, y ahora lo soy, y ahora lo soy, y ahora lo soy, cabrón, y ahora lo soy No tengo tiempo ni pa' ti, ni todos tus clones Y eso que vivo es lo mucho efecto de mis blones Y están en mi tarima, parecen como varones Y eso no es melodía, son coros de maricones No tengo tiempo ni pa' ti, ni todos tus clones Y eso que vivo es lo mucho efecto de mis blones Y están en mi tarima, parecen como varones Y eso no es melodía, son coros de maricones Oye, bodega room, de la casa Chicho Wander Saludos a Lenny, a Donny, a Nelo A toda la gente que está en el equipo Balú, Cristian, la gente de Sinpixel Todos juntos ahí para adelante Changaro acá Changaro acá La bodega room de S.M. Studios Donde sea la casa La bodega room de S.M. Studios